El Gobierno Municipal de San Gil, por intermedio del Secretario de Planeación Municipal, se pronunció sobre el tema que involucra la ejecución de obras civiles en la calle 27A, carrera sexta y séptima. Los trabajos en concepto de planeación son irregulares por la invasión de un espacio público en uno de los andenes. En la parte occidental, oriental de las viviendas, que linda con la calle, con una calle peatonal que existe, el señor hizo un deprimido, hizo una excavación para él darle iluminación a un posible sótano que le iba a quedar posteriormente en su construcción. E insiste que este tipo de obras no son funcionales ni permitidas por las normas, e indica que la situación incluso fue llevada a una sesión del Consejo Municipal, pero que se deja en manos de las autoridades de competencia, como es el caso de la Inspección Municipal de Policía. Se han seguido todos los pasos que la norma nos exige. Le llevamos un proceso al señor Argemiro Camacho para que solucione las situaciones, pero estos procesos no le dan, le dan a él también, le dan unos términos, para no podemos ir a sancionarlo inmediatamente, sino que él tiene unos términos y nosotros tenemos también unos días para contestar y dar las debidas resoluciones. El profesional comentó que adicionalmente al caso del andén, hay fallas técnicas en el proyecto de ampliar la obra en su estructura. Él quiere seguir construyendo sobre una cimentación, nos quiere hacer un diseño de unos tres, cuatro pisos y ha hecho una cimentación no técnica, no sé si algún profesional le vaya a avalar esa parte de esa construcción, pero sería un poco riesgosa aprobarle un diseño, en las actuales condiciones como él plantea su edificación. Respecto al parque que colinda con el sitio en conflicto, dijo el titular de planeación que va a ser intervenido por medio de un mantenimiento para que ningún ciudadano lo ocupe.